Los residentes de la calle A de la Rivera del Jaya aquí en San Francisco de Macorís se quejan por las aguas residuales que se detienen en medio de la calle, a falta de la construcción de un badén que en reiteradas ocasiones han solicitado al ayuntamiento. La caja se pone en media de agua, hay que estar sacando el agua, pero a ellos no les importa nada. Mire como estoy yo, mire, ve de la pie, mire, y mismo la mire la zanja. NTN, Subnoticieros Regional, Robinson Polanco.